que comenzó Ana con la celebración de las fiestas patrias de México que oficialmente son el próximo 16 de septiembre. Por eso nos conectamos con nuestra compañera Rubi Molina que ayer lo hizo espectacular en el colador y hoy aquí viene a contarnos cómo se empezó a vivir esta pachanga en la costa oeste del país. Así es, con un festival muy a la mexicana arrancaron oficialmente las celebraciones del 16 de septiembre. Vamos a ver cómo se festejó en Los Ángeles, California, estas fiestas patrias. Después de un año de no poder celebrar las tradicionales fiestas patrias en el condado de Los Ángeles, la que buena arrancó esta tan esperada celebración con un evento totalmente gratuito en donde 16 artistas del regional mexicano le cantaron al público californiano durante varias horas. Hoy en día estamos agradecidos con Dios por permitirnos gustar de salud y vida, de poder estar aquí celebrando un año más de nuestra patria mexicana. Pero una fiesta mexicana sin antojitos no es fiesta y para el Día del Grito la gente se prepara para hacer sus platillos mexicanos favoritos. Mole poblano, pipián verde, comida mexicana o pozole. Pues hay que festejarlo con la familia, con un buen pozole mexicano porque la gente que estamos aquí en Estados Unidos hay que traernos nuestras raíces, un pozolito, unas tostaditas con cremita y queso, con la familia gozando y con el buen tequila. Y algo que no puede faltar durante estas celebraciones son los puestecitos y sus golosinas más populares. Vendemos de todo, vendemos lo que son banderas, vendemos pelotas, algodones, pistolas, trompetas, de todo se vende. Pero los artistas tampoco se quedan atrás y se preparan para dar el grito este 16 de septiembre. Y bueno, aquí en los Estados Unidos, aquí en los Estados Unidos, por traerle un poquito de alegría a nuestros paisanos mexicanos con nuestra música, con nuestra cultura, pues nos llena de muchísima satisfacción. Bueno, esto no termina aquí porque las celebraciones continúan en este lado del país ya que en Las Vegas, Nevada, se siguen presentando artistas para celebrar la independencia de México. Eso es todo de mi parte, regreso con ustedes. Muchísimas gracias Rubi, qué rico nuestras fiestas patrias. Para mi país, Centroamérica también es el 15 de septiembre y ya uno empieza a pensar en la comida, en las bebidas especiales, recuerda en la mañana ver los desfiles, o sea, qué bonito. Y qué bonito que se hagan este tipo de cosas, Ana, porque justamente eso, recordar lo que en algún momento vivieron las personas en su país y también continuar dándole esa cultura a sus hijos y a la familia que continúe la tradición, que se recuerda. Gracias. 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 Gracias.